En la puerta de un sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra está Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj del año como el año del año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes Y alguno que otro La vez visado Entre gritos y pitos los españolitos Dos enormes bajitos hacemos por una vez Algo a la vez Y en el reloj de antaño como el año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Y en el año que viene nos leímos Dos, tres y cuatro Y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así es que te estré Y decimos adiós y pedimos adiós Que en el año que viene a ver si el tercer niño Pueden ser dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez echa en par Y las uvas y el alquilas De alfombra está De alfombra De alfombra La, 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 la La, 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 la No, 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 no.